Están haciendo cuadrado este. Ah, pues bien, la van a hacer. Mira, estos los tienen con tabla y... Ajá, ah, pues bien. Se los van a hacer. Ah, pues bien, bicha. Me llega. Sí. Ahí, eh. Ahí está la que tenía antes. Ajá. Ahí está. Ah, pues bien. Qué potencia, la esa creciente, mamá. Sí, para que botara todo eso. Igual, la de allá, porque llevara la... ¿Cómo se llama? La rampa. Sí. No estaba fácil. No, pues sí va a estar bonito. De cuando ya esté el puente ahí. De venera. El puente roto. El puente roto, Léa. Ahí está en la mesa. Ajá. Entonces hoy andamos haciendo unos descubrimientos. Nueve. Ya teníamos días de no venir acá. Este es de chiquito. Chiquito. Ay, miren. La paleta. Esta está buena para mí, el maíz. Este es el tablita mí. Está bien bonita, ¿eh? 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 Sí, ahí va. Será que son bolos que vienen a hacerlos. Ah, pues que sí, niña. Ah, pues que sí. Ah, pues que trabamos. Sí. Y hay bolos que se rebuscan por tu trago. Ah, sí, bien. Pero nosotros no, no más trabas. ¿Y esos paraditos por qué lo hacen? Quizás armaduría están haciendo de los bolados esos, me imagino yo. Sí, por la quebrada, ¿eh? Pero fíjate que este río ha crecido. Sí. Este ha crecido ayer para que esté así y eso. ¿Ah? ¿Ah? No, solo las había cubierto, ¿cómo no? No, las botó. Ha crecido grande, miren, miren. Todo está. Sí, mira, la zona va a ver cubierto porque se ve. Sí, el año que ha pasado, ¿eh? El cielo está... Este calor. ¿Verdad que no hay sol? ¿Y cómo se siente ahí? Vamos. Ni se echa de ver. Es por la que hemos andado caminando. ¿Va, Perú? Ni se echa de ver que los que vienen. Mira, es que se fue la tormenta. Sí. Se fue. Deja. Es que vio que mi mami traía sombría. ¿Por qué? Ah, pero si no hubiera traído, hubiera llovido. Pero... Aquí como que ha venido a hacer sopita o algo ahí, ve. ¿Vos hagas la cuchuma, verdad, que la opaca? Sí, miren cómo está aquí de basura, ¿andé llegó? O algo grande está creciente entonces. No, no, no. Pero nos faltó, bicha, traernos un cafesazo para acá. Ajá. Pero sí nos faltó, fijo. Ajá. ¿Te lo ha tomado nada y sale agua? No, no ha tomado agua. Está ahí también. lo que somos, la celos, ya está será que hay hay coge y nosotras esperando aquí a ver si cortaba alguno la Erika ay tío hay una semilla para todo todo que no se engusanado porque si tengo engusanado ay tío la Claudia está sano bicha ahí solo si te hace cosquillitas en la boca ahí si te hace cosquillitas ya sabes que es un gusano en la boca no mañana me voy a andar haciendo cine lo voy a llevar lo voy a llevar a ver que vivo le va a salir soy yo no le dan ganas de acostarse a dormir aquí que estuviera seco pero hay garrapatas hay bastante quien sabe que no el esmeralda está en Meralaja yo igual demasiado cuando lleguen allá van a ir ahí ya andas ahí un poco un poco ahí ya satírica oigan bicha están asustando está mi panteón da un poco de miedo no es que fíjate que estamos lejos de casa y los bichos no dan con nosotros o sea las mujeres pero pero como somos las 4x4 es algo que veamos no vamos a salir huyendo vamos a enfrentar la justicia dijo el peligro y vamos ahí a ver mira ahí viene una mascota mira hasta corriente tienen ahí la casita de ahí no el detalle es que vaya a estar ahí muy el detalle es que vaya a estar ahí muy cerrado el monte no hija miren mejor rodeamos acá y le damos podemos entrar a ver así los mangos después a ver quién vive ahí a ver quién vivirá ahí pues no sé ustedes quién vive ahí no no ah pues entonces da pena un súper podemos pasar y si nos dijeron que pasamos nos dé permiso de pasar vamos a ver pero si te han hecho bravos Erika ella va con todo ahí a ver a dónde a ver a dónde que tiene mil pachetes que van a hacer el bordo ¿dónde tiene? ah se puede ir y si no logramos salir ahí bueno si no logramos salir ahí ya era bien vago ya lo regresaba cruzaré los montes los ríos los mares por irte a buscar así nos ha pasado ay no ah pues no y a dónde a dónde se sale la gente porque aquí tiene que haber un salidero espérate cuidado cuidado ay Erika cachándose todo es posible mami pues sí para vos sí pero para la de mí y allá no está más bajito aquí espérenme allá allá pónde va la M está mejor ahí está mejor ahí chiquita las canillitas chiquita las canillitas yo enoja de allá me voy a volver a pasar de allá de que no había visto uy te alambraste hay pan caliente hay pan caliente todo por ir en busca de mangos vaya y miren todavía hay mangos qué locura de mangos ahí está aquí baja es que han comido manguitos aquí maduros no hombre que antes va a ver si no hay gente ahí mira tú una moto hasta moto tienen a dónde salen con la moto estamos viendo la casa el puesto ideal para vivir porque les digo que bien bonito apartado de todo solo con la naturaleza oí el cántaro de los pájaros el cántaro el cántaro adiós Gracias.